Recientemente estaba distrayéndome un rato con YouTube y estoy suscrito a Ciencias TV, el cual es dirigido, entre otras personas, por un colega, por un compañero, el cual es Efraín. Él ha realizado una labor, tanto él como todos los participantes de Ciencias TV, han hecho una labor desinteresada hacia la divulgación científica de diferentes tópicos. Han logrado, o han logrado como equipo, tener un interés pleno porque la ciencia se dé a conocer en distintos lugares, en redes sociales e incluso muchas veces han hecho una oferta desinteresada completamente hacia la divulgación de diferentes eventos. Por mi parte, yo puedo comentar la labor que se realizó en la última vez que nos reunimos, la red de investigación de Quiralidad, grupo de trabajo que nació mucho por el esfuerzo de nuestro profesor galardonado Germinal Cocho, y muchos de los investigadores que se han adscrito a esta organización pudimos tener la posibilidad de estar en un contacto completamente afable, grato, incluso todas las pláticas se dieron a conocer de manera dinámica, de manera rápida y con una calidad inmejorable. La segunda experiencia que quiero compartir en este video con respecto a Ciencias TV ha sido la labor de Efraín de estar capturando muchos de los momentos que hemos tenido con la Semana de Procariontes. Yo como docente de la Academia de Biología de Procariontes he tenido la ventaja de poder ver el trabajo de varios de nuestros alumnos de este semestre y semestres pasados, divulgados en este canal, ya sea en póster o ya sea en exposiciones que se realizaron dentro de la semana. Antes de que nosotros tomáramos las riendas de Facebook Live y de que hiciéramos esta divulgación organizándonos un poquito más, Efraín estuvo con nosotros en muchas de las pláticas que se realizaron en la Semana de Procariontes. Él siempre estuvo con un afán pleno y completo de dar a conocer la información y que quedara un acervo de distintas ramas, no solamente de Biología, de Matemáticas, de Física e incluso de Ciencias de Computación. Por lo que no me queda más que agradecer y unirme al apoyo que está solicitando él. Si bien no es en estos momentos económicos, sí quiero dar a conocer que el trabajo que se está realizando es de la mejor calidad, que nace de un deseo profundo de dar a conocer mucho de lo que se hace en Ciencias, en la Facultad de Ciencias, y más ahorita dentro de este confinamiento hemos tenido la posibilidad de, si tenemos como tenemos ahorita un rato, de asomarnos y ver las pláticas e incluso ya por último quisiera compartirles que hasta mis alumnos me pudieron conocer porque estuvieron curioseando dentro de los videos de Ciencias TV y encontraron cuando yo estuve haciendo una presentación en la semana de procariontes. Entonces, pues hago un llamado para las personas que si bien puedan apoyar, que apoyen económicamente a este proyecto, que ahorita pasa por momentos difíciles y más que nada porque es un canal que está sobreviviendo dentro de la pandemia con un bajo presupuesto. Y la segunda, porque ha sido el reflejo de mucha de la labor que hacemos muchos de nosotros, es la labor que se ha mantenido dentro de distintos ramos e incluso el mismo grupo de trabajo ha ofrecido más de una vez el dar a conocer proyectos que hemos tenido. Actualmente yo me encuentro adscrito a una red de investigación de extremófilos y él de una manera brutalmente amable ofreció sus servicios para dar a conocer los resultados que tuvimos de los cuentos extremos de una convocatoria que se realizó y él siempre ha estado al pie del cañón cumpliendo a pesar de todas las vicisitudes que se han presentado, como les digo, a nivel emocional, familiar y a nivel económico. Entonces, tómenlo en cuenta, si no pueden ayudar económicamente a Ciencias TV, les recomendaría que, como decimos todos los que estamos subiendo contenido a YouTube, revisen los videos, disfrútenlos, den likes dentro de su material y no duden en buscar líneas de investigación, proyectos y pláticas que muchas de las que están ahí, por no decir todas, son inmejorables, van a hacer crecer en ustedes más dudas dentro de la investigación y se van a dar cuenta que no solamente YouTube puede servir para ver contenidos o divertirse o disfrutar de los días feriados, ¿verdad? Lo que podemos aprovechar en estos momentos es aprender, es dar a conocer nuestra labor como investigadores, como docentes y al final apostar a que, aunque estemos limitados por diferentes condiciones, podamos seguir adelante y seguir investigando. Muchas gracias y yo apoyo a Ciencias TV. Muchas gracias.